Volvemos a 2018, volvemos a 2019, cuando hacía vídeos con gorra, de hecho Va De hecho Hay que darle caña gente, hay que ganar esto 100% eh Hay que ganar esto 100%, fuera bromas eh No me puedo quedar estancado en oro Si nos quedamos estancados en oro Y ya nos van a empezar a dar Que si 50 puntos y tal, no subimos ni a un platino 1 Hay que subir a platino 3 ya Y que por lo menos en platino 3 nos bajen a unos 60-70 puntos por partida Pero no podemos perder más tiempo en oro Porque si no se complica Es muy simple Va tío, va Porque nos vamos a ir estancando poco a poco y nos van a ir dando menos puntos, ¿sabes? Va, le he hecho cojones, va Vamos allá tú Voy a puse el Master 100% Vale Voy a puse el Master 100% A ver Tiene un Mute El Mute estará dentro, lo refuerzo lo más seguro Vale, aquí no hay nadie, vamos a entrar de una Bueno, mi puta madre Ya empezamos con un puto Katkan de mierda Va por culo eso Vaya, tengo un pago en Football Lane ahora And your left Socia Bueno Buena, va, 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 va Va, let's go, coño, va Tu más prefer que se ha llevado ese puto Katkan en la cabeza Coño, va Let's go Joder El puto motor, hermano Le he hecho flick al motor pensando que era un power Mala Tiene lesión Hemos visto un pincho Vamos a Vamos a dronear arriba Vamos a entrar a Torre grande A Torre pequeña, perdón De una ya No quiero perder tiempo Esto es fácil de tomar Y más cuando tienen todo esto chapado Y no hay nadie aquí Vamos a entrar por la puerta No hay nadie aquí pegado Está este Voy a aguantar el Eso es Un conchijo que os voy a dar ahora cuando acabemos la rueda, gente Que es muy bueno, de verdad Utilizarlo porque os cuenta mucho Vale Bro, pero ¿por qué me pusea? ¿Pero cómo me pusea? La ma... Y mi compañero, tío Es que por qué Ay De lateral los guiris, tío Van de puto lateral Vamos a ver de caña, tú Están arriba en niños Vale, pues vamos a tomar master de una Como hemos hecho antes Rápido Sin pensar Ojo con los spam piquita aquí arriba Garaje Tal Bien Principal También un poquito Echamos un vistazo Bien Buenas, Agustín Agustín Un nombre mucho de pueblo eso Para ahora Team Katkan Ojo con los Katkan de mierda Y los cojones Hijo de la grandísima Hay un Katkan aquí Me han puesto una cámara Los cabrones Ah, bueno Que no se rompa el Katkan Ok Un segundo Vale ¿Puedes abrigar el... ¿Puedes abrigar el... Mute, por favor? Ojo Ok No hay problema Espanish Wow Muy bad Muy bad Muy bad Es un pavonático Todo dron, ¿verdad? Vamos a dronar Un minuto Tenemos tiempo Vale Tenemos aquí un Mute Vale Ese era el de ático Creo que sería un pavo Holdeándome aquí Sí ¿Vanéis un white? Ah, hay plant Nice My bad Es... Solo Solo Me fuera Le va sin... Le va sin querer a Elías Este... Elías My bad Me cago en mis muertos Se la he pegado Al puto este Te he pegado Mi puta madre Está bien, chavales ¡Va! 2-1 Para defensa Bien 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 No está mal Bien Está muy bien El resultado Hacerme caso Vale ¿Vendrá un pavo por aquí? ¿O por la derecha? ¿O por la derecha? ¡¿Pero cómo no lo he visto?! ¿Por dónde me ha ido? ¿Dónde están empujando? ¡Apset con ellos! Se ha ido por abajo, tío Se ha ido por abajo No lo he visto, tío No sé por qué hago eso, tío No sé por qué hago eso Sinceramente Bueno, Monzi Te lo hace Si está en garaje, bro No, pero no le piques toda vida Déjale que entre Déjale que entre Déjale que entre Déjale que entre No No Bien No, pero ¿por qué piquean? ¿Por qué piquean? No entiendo ¿Pero qué hace? ¿Por qué hace eso? Ah Bueno, vale Sí, lo otra vez Si quieres Vale ¿Cuál es el drone? Eh, Monzi Buah, y no le rompe el drone Buah, pues le relenta No, pero déjale un buena posi Pedazo de retrasado No, tío No Está en la ventana Buena On this On this window Va, la tiene La tiene, bro Que no pique el mozi, tío Que no se crea bebulo, tío Por cargarse a dos personas, tío Que no se crea bebulo, tío Solamente voy a pedir eso, vale, tío Que no se lo crea, tío Yo solamente te lo voy a pedir Por favor, y por Jesucristo Y por mi madre la bendita santa No te creas Jesucristo Y no piques más de la cuenta, tío Porque si no Vamos a perder la ronda, bro Literalmente Vamos a perder la ronda Saben dónde está el Jagger Eres el único que puede Hacer la refrag Eres el único que puede Cortar la rotación Bro Buena Chilear Buen amor, buen amor Buena Te ha pasado Te ha pasado Buena Bien Te cayó la boca el mozi Está bien que me calle la boca, la verdad Porque si me la ha cayado Significa que vamos a ganar la ronda Como lo ha hecho Vamos Va Serios, tío Españolo Españolo Elías Elías 4-2-0-4 Pero, ¿qué tienes? ¿El tenía ahí? ¿Compara o qué? Elías You are my friend Yes or no? Nice, amigo Nice ¿Somos amigos o no? Amigo 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 no, amigo, sí Quedan 10 segundos Sí, amigo Me gusta cocaína Lo puto que ir Me hace lo aprendido, chaval Cagos, tío Me enfocas, cámara La cámara me graba hoy Bastante, bastante sexy Lo tengo que decir ¿Cómo puede ser tan relajante la voz de alguien? ¿En serio? ¿Quién me lo diría? Vale Ok El ticket Mal Mal, 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 mal Ah, que no hay rotación Can you open Castle Can you open Rotation, please Ok ¿Qué llevas? Vale Literalmente el castle Se ha encerrado Hay que abrir esto Porque si no perdemos No, no, no Don, don Es que si no perdemos Literalmente Controcio ¡Hostia! ¿Bueno? España Viva Moroco Viva Mi madre Let's go ¡Yo! ¡Viva España, mi friend! ¡Viva España! ¡Let's go! ¡Viva España, mi friend! ¡Yo! ¡Let's go! ¿Somos amigos o no? ¡Sí! ¡Pablo Escobar, mi friend! ¡Me gusta polla!